La primera salida procesional del Cristo de la Redención. Un trono, ya lo podemos ver, de estilo renacentista, realizado en madera de cedro, que le da un tono oscuro y apariencia de nogal, donde han intervenido varios autores. El diseño es de Fernando Prini, hermano de la archicofradía, y después José María Rín Montes, escultor, ha efectuado todo el trabajo de imaginería, Manuel Toledano, tallista, que ha efectuado la talla del trono, Manuel Valera, orfebre cordobés. Muy relacionado con las cofradías cordobesas, Manuel Valera, el orfebre, es hermano mayor de la cofradía de la Número Merced, de crucificado de Redención. Como hunde la cabeza sobre el pecho. El discurso iconográfico que nos transmite también el trono de estreno de este año 2013, en el procesionismo malagueño de la archicofradía de Dolores de San Juan, representa, como escriben y dicen en la archicofradía, el drama existencial y terrenal del hombre. Que nos hace y nos da la capacidad de pensar, sentir y elegir con libertad. Venga usted de las cuatro, representado por la figura del Cordero Pascual, el Cordero sentado sobre el libro de los siete sellos, alegoría de la Eucaristía, la presencia actualizada de Cristo en la Tierra, la representación de la segunda venida del Señor a finales de los tiempos, según el Apocalipsis. La parte frontal, la parte trasera, asimétrica respecto al frontal, y que contempla precisamente al tránsito del trono, que representa el cuadro del juicio final que toda persona ha de afrontar una vez finalizada su vida terrenal. Es, la verdad, un discurso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!